para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Les recordamos que todos han de permanecer en sus casas, no se puede circular por la calle si no es por un tema urgente o de primera necesidad debidamente justificado. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video